Según autoridades del INETER, el territorio nacional seguirá influenciado por bajas presiones, así como la entrada de dos ondas tropicales en esta semana. La primera estará llegando al territorio nacional entre el día, la noche, de mañana martes y el día miércoles, que sería la número 6, y posiblemente una séptima, que estaría alcanzando las costas estes de Nicaragua entre el día viernes a fin de semana. Asimismo informaron que estas vaguadas muestran una estructura débil, por lo tanto se espera que no generen abundantes lluvias. Las regiones del Caribe, las lluvias serán mucho más abundantes, podrían estar presentes incluso desde horas de la mañana en forma de llovizna, y hacia la tarde y la noche ya lluvias, lo que nosotros le llamamos lluvias convectivas, es decir, lluvias con mayor fuerza. Algo característico que vamos a observar es que se van a estar presentando tormentas eléctricas al momento en que se puedan presentar estas lluvias, y un aceleramiento en la fuerza de los vientos. Muy posible de que se puedan estar presentando lluvias fuertes de manera muy local, cuando nos referimos a formas locales, es decir, en áreas muy pequeñas, pero con una intensidad que podría oscilar entre moderadas a fuertes, por tanto, pues tenemos que estar atentos a esta posibilidad. Para esta semana se prevé que las temperaturas máximas oscilen en 35 a 38 grados, exceptuando zonas altas como Ginotega, Matagalpa y Estelí, que rondarán en los 30 grados. Ana Sofía Mora, TV Noticias.